Continuamos, que habla el pueblo señor director, usted tiene un video de Faride, Faride Raful, la mudita, que con su boca dice una cosa a veces, sus actos reflejan su incomodidad, pero a escasos 4 o 5 días para las elecciones, ella quería ser senadora, pero eso dice mucho de la unidad que ella predica a lo interno del PRM, Ella está dolía, pero tiene que mantenerse ahí, no hay papel de D, el 20 o el 21, seguir con esa cantaleta de que ella quería ser la senadora del distrito, es decir, que esa incomodidad, ese encono de Faride existe en su equipo político, es posible, y ese equipo político no es verdad, que va a ir militantemente y alegre y sonriendo, A votar por Guillermo Moreno, ¿Usted cree que van a votar por Omar Fernández? No, no, muchos de ellos prefieren quedarse en sus casas, para que no se les registre el voto, a favor de Guillermo, a favor ni en contra de nadie, eso es un castigo por el maltrato, es posible que tienen ese voto hasta duro, pero tienen que ir a votar, van a votar por Luis, Si votan por Luis, dejan el otro duro y ya, y buscan el diputado de su preferencia, y salen de eso, vamos a ver a la pobre Faride, Y hacen ver a uno las cosas en perspectiva, todo el mundo sabía, y para nadie es un secreto, que mi intención era continuar, siendo senadora de la capital, y seguir representando a mi partido, y seguir representando al distrito nacional en el senado de la república, Sin embargo, las circunstancias no se dieron, fue un proceso un poco atropellado, quizás se hubiera preferido que se hubiera manejado de una manera distinta, pero al final estamos aquí, asumiendo una responsabilidad, que es coordinar una campaña nacional, continuista, con voto, con una proyección a favor, pero donde tenemos que garantizar la cohesión partidaria. A Daniel Cántara le dio vergüenza ajena, le sudaron las cejas, le comenzó a comer esa baile, tratando durante casi 25 minutos que duró esa entrevista, de justificar que su partido, que su presidente le dio una patada por los glúteos, y le dijo, No te queremos, la degradaron, después de ser, óyame, una general de brigada, míralo, 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 una general de brigada, Qué dolor tan grande, Dani. La mandaron a raso, y a muchachos demandados, y todavía a ella, eso es hacerle daño a esa candidatura. No, no, ella está diciendo, ella está diciendo simplemente lo que ella siente. Yo sabía que ella no se iba a quedar da. Ella no, ella está diciendo. José, ella está diciendo lo que ella siente, no. En el último tramo, decir que fue un atropello lo que hizo su partido. Ella está mostrando su inconformidad, y se lo está diciendo a mí, y se lo está diciendo al partido. Pero ella tiene, ¿cuántos meses diciendo eso? Tiene libertad de decirlo cuando ella quiera. ¿Cuántos meses tiene Faride diciendo que la atropellaron? Faride, estoy de acuerdo contigo, así mismo expreso, además de mí te haber dicho algo, me has tirado lágrimas. Y llorar. Llorar, le faltan dos lágrimas a ella. Con mi pío y moco. Estoy de acuerdo, Faride. ¡Hola! Buenas tardes, José. Buenas tardes, David. ¡Buenas! Al descaro que haya llegado, haya llegado algunos políticos, mi papá siempre decía que no es como tú empiezas. Sino como terminas. Es como tú terminas. Sí. El señor Guillermo Moreno, cuando el periodista le hizo la pregunta, él se molestó y le dijo al periodista... ¡Investiga! ¡Presenta las pruebas! La pregunta es, el periodista está para preguntar, no para probar. Eso es verdad. Es para preguntar, que el periodista está ahora, cuando él decía todo lo que decía de lo corrupto. ¡Ay, entre ellos lo que dijo Luis! Entre ellos de Luis. ¿Qué entiendes? Entre la palabra de Luis y de los poderes de... Él debió haber presentado los Panama Papers de Luis. Muy de acuerdo, hermano. Y otra cosa... Él también debió haber presentado los Panama Papers de Luis. ¿Por qué le estaba pidiendo al periodista? ¿Usted tiene pruebas? Le han sacado a Guillermo Moreno un fragmento de una entrevista que le hizo Jorge Ramos. ¡Ah, yo lo vi ese! Sí, yo lo vi. Donde Jorge le pregunta que por qué, si él ataca tanto la corrupción, su esposa, Aura Celeste, recibe 4.500 dólares de pensión... ¡Ay, mi madre! ...en la Junta Central Electoral. ¿Y la Junta cobre dólares? El cálculo que le hizo Jorge. ¡Ah, lo tradujo! Lo tradujo a dólares. Lo cambió a dólares. Son 4.500 dólares. Ese es un sueldo de lujo. ¿Pero cuánto estamos hablando? ¿De 1.000 millones de pesos? Aquí, allá, donde quiera. 4.000 y pico de... Por dos periodos que ella fue... Jueza de la Junta Central Electoral. ¡Mi madre! ¡Habla! Hay que ver que se llevan otros, pues acaso. ¡Diga! Mira, hablando del agua, el tamborín. 30 años daban agua, cinco días a la semana. Sí. Hace 30 años que daban agua. ¡30 años! Entran esa gente, que entró este señor a Cura San, el agua no la daban... Sí, pero déjame hacerte una aclaración, hermano. Porque él dice que hace 30 años que le daban agua. No era la misma cantidad de personas. Ni era... No era la misma cantidad de demanda. Ni es verdad que se lo daban cada cinco días. ¿Me entiendes? Yo sé los días que le dan agua a tamboril. Yo le hago a usted que me deje decirle algo. ¡Dá! Lo que pasa es que ellos le mandan el agua a la zona franca de Mícalo Bermúdez. No, socio, yo te voy a decir lo que está pasando. No, no, yo te voy a decir... Si tú me dejas, yo te digo lo que está pasando en Corazán. Dígale. Yo sé cuando en tamboril hay agua porque a Licea lo cierran. Ah, ok. Y es... La válvula está... La válvula que está frente a Peñantial, la cierran... Y le dan agua. Cierra a Licea y le mandan agua a tamboril. No es verdad que hace... Es la dinámica. Que hace 30 años que a tamboril le daban agua cinco días a la semana. Eso es mentira. No, pero si eran pocas personas. Pero que tamboril... No es la misma producción de agua. No, no. Ahora hay mayor demanda. Muchos edificios. Pero hasta que el mismo Licea le dan agua tres veces a la semana. Pero en lugares céntricos dan agua. Así mismo tres y cuatro veces a la semana. En lugares céntricos que tienen... Bueno, por aquí mismo. La sursa debería tener agua permanente. Es por gravedad que llega ahí. Porque tienen un tanque grandísimo. Tienen un tanque grandísimo. Yo no entiendo eso. Lo que pasa es que este sí es malo. Este es que llegó. Habla el pueblo. Los números en pantalla. Vamos arriba, gente. Sí, pero acuérdense que Silvio Durán no era una palomita mansa. Que aquí duramos cuatro años, ocho años rompiéndole los huevos a Silvio Durán. Es que yo no estoy destacando que se aban a los buenos. Pero escúzame. Yo estoy diciendo que este no sirve como le decía a los otros que no servían. No, no, yo le estoy diciendo a él porque él dijo que tenía 30 años recibiendo agua cinco días a la semana. Adiós, coño. Y cuando la gente llamaba para criticar a Silvio Durán de tamboril. ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, mira, para contestarle al muchacho ese que llamó de los Estados Unidos, que él manda. Los cinco mil dólares. Yo en los Estados Unidos tuve una demanda, yo la gané. Dejé el dinero allá, porque mi mamá han hecho un negocio con ese dinero, con su negocio. Y ella me mandaba mil setecientos dólares mensuales. Y dejó de mandarme, tuvimos que quitar el negocio, porque cada vez que lo mandaba por WTU, WTU... Pero y a quién le acepta, tú tienes razón, a nadie le acepta esa vaina. Le bloqueaba la cuenta. Coño, ¿verdad? Es un jablador. Y eran mil setecientos dólares que me mandaban. Imagínese, verdugo, cinco mil mensuales. Adiós, maestro. Para eso tuviera hace rato. Pero te bloquean, te bloquean inmediatamente. Hay que ver, porque si pone gente a mandarlo diferente, diferentes partes. Ah, ok, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hablábamos al principio del programa, o en el segundo segmento, de Palestina, Israel, los evangélicos y católicos en República Dominicana, que han repudiado la posición tomada por el presidente Luis Abinader, que es el jefe del servicio exterior. Oigan, no es el canciller. En las votaciones en la ONU, quien decide la posición de República Dominicana es el presidente. Pero fue en contra que votaron. No es Roberto Álvarez. No, presidente de la República, que votó a favor de la incorporación de Palestina a la ONU. Cuando la mayoría de los países del mundo han votado en contra, producto de los ataques de Hamas y Hezbollah, desde Gaza y desde el Líbano hacia Israel. Lo que conllevó que desde octubre hasta la fecha, Israel haya atacado de manera misericordia esos territorios de la Franja de Gaza. Los evangélicos están diciendo que no quieren que los feligreses voten por Luis Abinader por haber traicionado a Israel, que es un socio histórico de la República Dominicana. Para que ustedes lo sepan, eso es lo que se está cocinando entre los evangélicos y los católicos en República Dominicana. Pero dice...